Sí, la verdad que me encanta el análisis que has hecho de romper esos hilos, de no volver a los sitios que te causan placer y dolor al mismo tiempo. Creo que al fin y al cabo la película habla del hecho de superar ciertos traumas que nos vamos creando a nosotros mismos y que en el fondo es aprender a quererte para poder seguir adelante y poder construir un futuro en el cual te sientas pleno. ¿Nos han hecho mucho daño las comedias románticas de los 90 como generación, incluido con vosotros? Yo creo que nos ha hecho daño pero también muy bien, ¿no? Sí. A mí por lo menos. No, a mí, yo hablo en presente, a mí me siguen haciendo bien, la verdad. Quiero, sí, me gusta mucho ver comedias románticas. Son un alimento para el alma. Aunque es verdad que Fuimos Canciones es la evolución de estas comedias románticas porque tiene, en mi opinión, las dos cosas. El seguir alimentando un sueño de que aparezca esa persona de una forma muy realista. Por lo tanto, también, o sea, la forma en la que lo hace el personaje de María Maca a mí me encanta porque es como que, en mi opinión, no es que corte los hilos sino que puede aprender a revisitar los lugares donde fue feliz y donde no fue tan feliz, a no desprenderse de ellos sino poder caminar por ellos de manera en la que no le produzca dolor. Esa es mi analogía. Y me encanta cómo está contada la película y cómo decide contarlo también Juana a través de las uñas azules de Maca. Me encanta el poder comunicarse con el público de esa manera, si está enamorada o no está enamorada o ha cortado esos hilos o no. Me parece una forma brillante de contarlo. Y cómo ha sido el proceso de construcción de los dos personajes, viniendo del libro, y que es una comedia romántica, antiromántica, pero dramática también, ¿no? Que mezcla ambos géneros o el viaje es más largo que en una comedia tradicional, por así decirlo. La combinación de comedia y drama siempre se habla mucho de cómo construir un personaje en la página. Pues, a ver, en nuestro caso teníamos la suerte de que los personajes estaban muy escritos y muy bien escritos, en los cuales teníamos que, sobre todo, asesorarnos por Elizabeth y por Juana y de aportar cada uno nuestros granitos de arena en ciertos terrenos, pero son personajes que estaban dibujados. Entonces, yo creo que lo que pudimos hacer fue recoger esa información y darles forma y buscar en cada momento qué venía bien. Lo que sí que había que construir era el pasado. Y eso era importante, sobre todo, para entender cómo Maca regresa al pasado y cómo el pasado vuelve a ella. Y ver ese arco para ver en qué momento encontramos a los personajes en el presente. Eso es lo que más construimos en los ensayos. Y este tipo de historias o este tipo de obras que se venden o se promocionan muchas veces, como, por ejemplo, el libro de literatura femenina, le quería preguntar a Alex por qué la tienen que ver o por qué la tenemos que ver los hombres y qué pueden aprender en esta época en la que se habla de feminismo, pero en el feminismo también existe un nuevo tipo de masculinidad. Bueno, yo la verdad es que ahora hace poco hemos creado, acabamos de crear un hashtag que es Maca Somos Todos. Y yo de verdad, o sea, quiero decir que yo cuando veo la película, como hombre me siento muy identificado con el personaje de Maca porque es algo que creo que hemos vivido todos, independientemente de nuestro sexo. Pero también me siento identificado con el personaje de Leo, con esta cosa inconsciente de cuando haces algo mal y no eres consciente hasta que pasan los años y te lo ponen enfrente y te das cuenta de que no actuaste bien. Es decir, yo personalmente me siento identificado con todos los personajes, tanto con Maca como con Leo, la verdad es que me siento más identificado con Maca. No, pero es comprensible, ¿no? El hecho, al final, lo que sucede en Fuimos Canciones es un tema universal, ¿no? Que al final todos hemos tomado decisiones de las cuales podemos, no arrepentirnos, pero al final han sido decisiones de mierda, ¿no? Y te las ves de frente y dices, pues lo reconozco. O el hecho de aprender a quererse a uno mismo. O sea, que está bien que vaya dirigido, pero al final está hablando para todos. Sí. Os quería preguntar por una cosa secundaria de la película, pero es de la relación con el mundo influencer. ¿Cuál es vuestra relación con el mundo influencer? Es un mundo que en la película no se retrata de esa manera tan piránica y tan impostores casi. ¿Cuándo ahora los actores también tenéis mucha relación, gracias a las redes sociales, con las marcas o sois imagen de algunos productos? Yo creo que es una línea muy fina, ¿no? En la cual o te pasas o no llegas. Y ahora mismo es una herramienta la cual todos consumimos, de alguna manera o de otra. A mí personalmente me hace mucha gracia el cómo está escrito todo el universo de Pipa, sobre todo porque lo he visto desde otro punto de vista, como la asistente, como la chica que le hace el trabajo y brilla otra persona. O sea, me ha interesado desde otro punto de vista, pero creo que es una herramienta muy delicada que tienes que saber utilizar. Pero creo que es importante a veces como reírse de uno mismo también, ¿no? Y de la sociedad en la que vivimos y a lo mejor no darle tanto peso como se le puede dar en la vida real. Yo últimamente estoy muy Instagramer, o sea, estoy aprendiendo. No sabía que te lo digo en serio. Me parece una herramienta maravillosa que al mismo tiempo a veces me crea un poco de ansiedad porque me cuesta muchísimo generar contenido. O sea, nunca me parece que nada de lo que estoy haciendo sea como lo bastante interesante. Es decir, yo cuando publico es porque ya digo, bueno, es que ha pasado un mes, tengo que publicar algo. Pero dicho esto, o sea, que me encanta y me parece una herramienta maravillosa que, como bien dice María, es muy delicada también y estaría muy bien que nos dieran un curso de cómo utilizarlo correctamente. Y ya por último, os quería preguntar, ¿qué ha supuesto para vosotros como actores la ilusión o la ilusión de las plataformas, ¿no? del streaming, que entiendo nos ha dado más trabajo, lo sé. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo veis? Porque por ejemplo María ahora estrenarás esta comedia más comercial, pero unas semanas después o cuando sea, distancia del mercado, que es una película más de autor. Entonces, esa dicotomía, ¿no? de las plataformas, ¿qué os permite como actores? Yo creo que es una oportunidad para todos, no solamente para actores, sino para técnicos. Las producciones han aumentado y la verdad que creo que es algo beneficioso que una cosa no reemplaza a la otra. Y creo que la experiencia de ir al cine es diferente a la experiencia de estar en tu casa y poder ver una película que al mismo tiempo están viendo en 190 países. O sea, creo que al final son herramientas y tienes que saber utilizarlas, como lo que hablábamos de las redes sociales. O sea, que al final es qué tipo de experiencia quieres vivir. O sea, pero son oportunidades para laborales, para técnicos, actores y sobre todo el llegar a cierto público que de otra manera no podrías llegar. A mí me parece un milagro el momento que vivimos de que la frontera sea tan casi infinita, ¿no? Como que antes cuando hacías una película, una serie, en nuestro caso en España, de repente esa serie yo recuerdo hace 15 años a lo mejor se vendía a Francia o se vendía en Latinoamérica o en el caso de otras películas como A tres metros sobre el cielo, que cuando algo es un éxito tan rotundo rompe todas las fronteras. Pero en este caso el poder tener acceso, por ejemplo, esta película se estrena en más de 190 países, más de 206 millones de suscriptores pueden tener acceso a ella, me parece realmente un momento maravilloso. Y bueno, sí, es una oportunidad para nosotros. Bueno, al final es un win-win, ¿no? Como dicen, también para la plataforma que haya ahora mismo un momento con tanto equipo, no solamente artístico, sino técnico también. Es un momento estupendo.